Este viernes Dime si ya Semuz está aquí Javín está con él, papá No le pierdas el rastro por ningún motivo Los médicos entraron en esa habitación Semuz es hombre muerto Y Javín debe morir también Esposa joven a las 11.45 Por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT